Definitivamente voy a estar bailando, mucho más estoy aprendiendo, ahorita acabo de aprender uno de DJ Chumera, definitivamente, no sé cómo se llama ese pasito, pero vamos a aprenderlo, ok? Ok guys, DJ Reflex, me voy a ir para DJ Reflex, come on guys! You're about to witness unrivaled turntableism, knowledge, and sheer passion. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Reflex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!